¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Art Academia Atelier, que quizás sea el último porque es la última lección que nos queda por realizar, pero bueno, eso depende de si reciben mucho, 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 mucho apoyo. A ver, vamos a ver, curso básico y era la lección 6 la que nos quedaba. Vamos allá, aquí. Lección 6, Marina. Así que, a ver qué nos cuenta Beans. Repámpanos, qué frío hace hoy. Me encanta la fuerza y el vigor del litoral inglés. Sin duda, hoy no es el mejor día para tomar el sol, pero sí para pintar un poco. Imagino que te estarás preguntando para qué rábanos hemos venido a la costa con el frío que hace. Un poco sí. Pues la respuesta es sencilla. Para los artistas como nosotros, el mar embravecido y tempestuoso puede resultar tan bello como un día de sol. Esa es la esencia de pintar al aire libre, o en otras palabras, en plein air. Yo siempre trato de captar la belleza del mundo en un momento preciso. Venga, busquemos un sitio para colocar el caballete. Este panorama nos servirá. Pongámonos manos a la obra y pintemos este paisaje marítimo. Qué chulo. En la fase 1, bosquejaremos el paisaje. En muchas ocasiones conviene comenzar a pintar sobre una superficie de color, a la que denunemos base. Así que evita que las pinceladas dejen entrever un color blanco intenso. Como no tenemos mucho tiempo para pintar, he traído algunos lienzos teñidos. Como de costumbre, comenzaremos con un bosquejo. No debemos olvidar los conceptos que aprendimos en la última lección, es decir, la línea del horizonte, el primer plano, el plano medio y el fondo. No obstante, en esta ocasión nos centraremos en la perspectiva, o sea, el arte de representar un espacio tridimensional sobre una superficie de dos dimensiones. Si te fijas, los acantilados parecen ir menguando a medida que se acercan a la línea del horizonte, ¿lo ves? Eso se debe al efecto de la perspectiva lineal, y lo podemos ver en todo lo que nos rodea. Para hacer una idea de la perspectiva lineal, simplificaremos la forma de los acantilados trazando una línea diagonal a lo largo de la parte superior, hasta alcanzar la línea del horizonte. La cuadrícula nos vendrá de perlas en este paso. Cojamos el pincel fino de punta redonda y carguémoslos con una mezcla de uruida y oscura de sombra tostada y azul de prusia. No te preocupes, ya los he mezclado yo. ¡Qué bueno que es, Vince! Vale, pincel pequeño... Agua... Observa con atención cómo realizo el bosquejo. Antes de incorporar detalles a los acantilados, empezaré por trazar líneas largas y sencillas, y luego sugeriré con pinceladas sueltas las olas y las nubes. Vale, 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 vamos a ver cómo lo hace Vince. Gracias. Gracias. Venga, a bosquejar, se ha dicho. Fíjate bien en cómo parecen menguar los acantilados conforme se acercan al fondo. Vale, como os había dicho antes, cuando estoy dibujando, ahora mismo estáis viendo la pantalla de Vince. Si yo aprieto aquí, veréis mi obra en la pantalla y luego la imagen de referencia. ¿Veis? Podéis quitar la cuadrícula en cualquier momento. Pero solo se graba lo que aparece en la pantalla, no lo que aparece en la pantalla del mando. Que es un poco más complicado. Así que, esta es la obra de Vince y esta es mi obra, que es lo que os he estado aplicando durante las anteriores lecciones. Así que, vamos a continuar. Un método pictórico muy utilizado consiste en aplicar primero los colores oscuros y a continuación los claros. Eso permite que los tonos claros que sitúen encima del resto y resalten más. La cuadrícula ha sido de gran ayuda, pero ya no la necesitaremos, así que vamos a retirarla. Vamos a utilizar la misma mezcla de antes, pero en esta ocasión la aplicaremos con el pincel plano medio y lo cargaremos con menos pintura. Cuando pinte con los tonos más oscuros, cubriré los contornos que dibujamos antes. Así crearemos toda una variedad de bordes y efectos al incorporar más tarde los tonos más claros. Tu turno. Recuerda que la clave es cubrir las líneas que dibujamos antes. En la fase 1 hemos vasquejado y manchado el paisaje marítimo. En la fase 2 pintaremos el cielo. Observa el cielo con atención. ¿Aprecias los cambios de color? El cielo nunca tiene un color homogéneo, ya que el tiempo y la hora del día lo modifican constantemente. Y eso es muy importante para artistas como nosotros. El aspecto del cielo nos ayuda a determinar el ambiente que queremos transmitir con la escena. La parte superior del cielo es azul oscuro, incluso diría que tiene un toque de rojo. A partir de ahora mezclaremos todos los colores que necesitemos. Sigue mis indicaciones para preparar el color que aplicaremos en el cielo. Cogeremos el mismo pincel de antes y crearemos una mezcla de azul de cobalto, rojo de acadmio y blanco de titanio. Además lo diluiremos ligeramente. Por cierto, si quieres probar a mezclar colores sin ayuda, el indicador de color te resultará muy útil. El indicador de color aparecerá en la pantalla del televisor cuando abras el maletín. Utiliza la palanca izquierda para moverlo por la imagen. El indicador te muestra el color que tienes mezclado y lo compara con el color señalado por el círculo, por lo que resulta perfecto para igualar el color de la pintura con el motivo. Observa como pinto la parte superior del cielo con este azul oscuro. ¡Venga, es tu turno! El cielo es muy importante. Gracias a él podemos imaginarnos en un cuadro la hora del día y las condiciones meteorológicas. La próxima vez que lo contemples, tómate un segundo para pensar en lo que los colores y los tonos te comunican. Para representar el cielo de hoy, crearemos una mezcla azul más clara. Aplicaré este color igual que en el paso anterior. ¿Te has dado cuenta de que he pintado sobre algunos bordes del bosquejo? Eso le da un aspecto más natural a las nubes. Intéterlo tú ahora. Bueno, pasemos a las nubes. Constituyen un elemento esencial del cielo, ya que determinan la cantidad de luz que se filtra. Para no romper la composición, es importante que pintemos las nubes con cierto orden y no las coloquemos al azar. Las nubes cercanas al horizonte parecen más espesas y representan una mezcla de diferentes colores. Yo distingo incluso un toque de púrpura claro. Para obtener el púrpura, crearemos una mezcla ligeramente duruida de azul de prusia y blanco de titanio. Si añadimos un color como este púrpura entre dos tonos medios, lograremos una obra mucho más dinámica. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinta las nubes con pinceleras ligeras y trata bordes suaves para representar su forma. Un cielo complejo puede resultar un poco confuso, pero si lo concebimos como un conjunto de formas, nos parecerá más sencillo. Podemos reducir las nubes a planos igual que cualquier otro objeto. Si observas las nubes con atención, te darás cuenta de que la luz incide sobre el plano superior. Mezclaremos un color más claro para pintar los planos iluminados de las nubes. Para conseguir una apariencia suave, aplicaré pinceleras ligeras y fundiré la pintura con los colores de más abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, bastu, pinta con delicadeza. A veces me cuesta mucho conseguir el tipo de pincelada que quiero exactamente, pero lo bueno de la pintura es que siempre puedo rectificar y hacer cambios. Limpiamos el pincel para esfumar la pintura en el lienzo. Con un pincel limpio, podemos distribuir la pintura por la tela. Eso nos permitirá esfumar y suavizar los bordes, que no queremos que se vean. ¡Gracias! 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 Detengámonos un momento a analizar el efecto de la perspectiva atmosférica. Tal y como sugiera el nombre, la perspectiva atmosférica es el efecto que produce la atmósfera en la apariencia de los objetos. Millones de partículas de agua y polvo, entre otras cosas, se hallan suspendidas en el aire. En el exterior, esas partículas dispersan la luz de múltiples direcciones y generan un tono azulado. Asimismo, la dispersión de la luz atenúa el color y reduce tanto la nitidez como el contraste de los objetos situados a mayor distancia. Por lo tanto, cuanto más lejos se encuentre un objeto, mayor es el efecto de la perspectiva atmosférica. ¿Te das cuenta de que hay menos contraste en el fondo? Los acantilados blancos que se ven en la distancia son sin duda menos brillantes. ¿Te das cuenta? Perdón. Mira este cuadro, obra de Eugene Isabel. ¿Ves como el contraste es mayor en el primer plano y menor en el fondo? Con la ayuda de numerosas técnicas de perspectiva atmosférica, podemos recrear una sensación de profundidad. Por ejemplo, podemos incorporar bordes duros en el primer plano y bordes suaves en la distancia. Los objetos más alejados deben tener menos contraste de tono y color. También podemos utilizar colores más fríos y añadir menos detalles al fondo para que los objetos aparezcan más lejanos aún. El efecto de la perspectiva atmosférica se aprecia en todos los motivos que pintamos, pero el color azul es más característico de los paisajes. Vamos a crear un verde claro para aplicarlo en la parte superior de los acantilados. Utilizaremos el verde veronés como base y le añadiremos un poco de sombra tostada de amarillo ocre. El pincel que necesitamos es el plano fino. Observa como pinto las cornisas del acantilado. ¿Has visto? He puesto menos pintura verde a lo lejos para acentuar la perspectiva atmosférica. Pasemos ahora a la playa. Podemos utilizar la mezcla con la que hicimos el bosquejo y añadirle un poco blanco de titanio. Además sacaremos el pincel plano mediano. Con este color la imagen empezará a adquirir un aspecto homogéneo. Prueba tú ahora. Cuando acabes ese paso la obra tendrá una traza más sólida. La apariencia del agua cambia con más facilidad que la del cielo. En un día tranquilo puede reflejarlo todo como si fuera un espejo. Pero cuando el tiempo se pone feo, los sedimentos del fondo suben a la superficie y le confieren al agua un color marrón oscuro o verde. Hoy hace viento, por lo que podemos apreciar tonos de marrón arenoso en el agua. Vamos a mezclar un marrón de tono frío. Nos bastará con un poco de sombra tostada y un blanco de titanio. Diluiremos ligeramente la pintura y utilizaremos el pincel plano medio. Representaré las olas con unas cuantas pinceladas horizontales. Gracias. 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 Listo, he movido el pincel de lado a lado para destacar el movimiento de las olas. Tu turno, adelante. Ahora mezclaremos un azul claro para pintar el reflejo del cielo en el agua. Vamos a utilizar el pincel plano fino. Al aplicar un color similar al del cielo, el reflejo queda mucho más realista. ¡Gracias! Paría las pinceladas y haz trazos cortos para imitar las olas. En la fase 3 hemos pintado la tierra y el mar. En la fase 4 pintaremos los acantilados y daremos los toques finales. Ha llegado la hora de ocuparnos de los impresionantes acantilados blancos. ¿Sabes de qué están compuestos? De Creta, una roca caliza sedimentaria con la que se fabrica la tiza. A menudo vengo a esta playa y me lleno los bolsillos de Creta antes de volver a casa. Tampoco recojo demasiada para no deteriorar el paisaje, pero casi siempre acabo poniéndome perdido. En fin, para los acantilados necesitaremos un gris ligeramente más claro que el de la playa. Como hemos pintado primero las zonas apagadas y luego las iluminadas, este matiz claro resaltará sobre los tonos oscuros y servirá para crear un borde definido y nítido. ¡Gracias! ¡Gracias! Mantecamos los bordes despejados y los acantilados cobrarán aún más fuerza. A continuación añadiremos un toque amarillo cálido a los acantilados, sirviéndonos de un color parecido al gris claro que acabamos de emplear. Para ello haremos una mezcla que contenga amarillo ocre, siena, azul de prusia y un toque de blanco de titanio. Basta con aplicar solo un pelín de este color, no queremos atenuar el blanco de los acantilados. Basta con aplicar solo un друга de la playa. Basta con aplicar solo un toque amarillo al molde de los h trail, igual que la forma de aplicar losstanden. Basta con llamas colas. Con esto le hemos añadido un toque cálido de luz solar a la cara del acantilado. Tú también quieres probar, ¿no? Pues adelante. La espuma del mar y el aerosol marino muestran la fuerza y la dirección de las olas al romper en la orilla. Para pintar este efecto necesitaremos el pincel plano extra fino y un gris ligeramente más claro que el que empleamos para las nubes. Con estos pequeños detalles el mar cobrará vida y reflejaremos el viento que hace hoy. Gracias por ver el video. He pintado siguiendo la dirección de las olas y he añadido un poco del mismo color a los guijarros de la playa. Terminaremos nuestra obra incorporando las zonas más blancas de la parte superior de los acantilados. Hasta ahora he utilizado pinceladas cortas y secas para darle textura a la cara del acantilado. Si hubiera optado por unas pinceladas más largas el efecto sería muy diferente. Las pinceladas secas se consiguen cargando el pincel con poca pintura y aplicándola en la superficie sin esmerarse. Vamos a aclarar el color que mezclamos antes. Para ello utilizaremos el pincel plano fino. A ver si puedes apreciar cómo incorporo la perspectiva atmosférica a medida que completo este paso. ¡Gracias! ¡Gracias! He evitado poner pintura blanca en los acantilados lejanos para que parezcan más distantes. De lo contrario el contraste quedaría exagerado. ¡Tu turno! ¡Excelente! Hemos completado nuestro paisaje marítimo haciendo frente a las incremencias del tiempo. Repasemos lo que hemos hecho. Primero bosquejamos el paisaje marítimo en un lienzo teñido. Luego pintamos el cielo para ir definiendo el ambiente de nuestra obra. A continuación añadimos la tierra y el mar. Y para terminar nos preocupamos de los acantilados blancos de Creta. Pues con esto podemos dar por terminado el curso básico. Mi más sincera enhorabuena por haber llegado hasta aquí. A lo largo del curso hemos comprendido la importancia de conceptos como la línea, el tono y la forma. Hemos explorado el color y la composición. Y hemos elaborado paisajes con la ayuda de la regla de los tercios y la perspectiva. Todo artista necesita un barco resistente para azucar el infinito océano del arte. Espero que ya te sientas con la fuerza suficiente como para iniciar tu propia aventura. Los artistas nunca dejamos de aprender y cada vez que abordamos una pintura o un dibujo descubrimos algo nuevo sobre nosotros mismos. Quizás por eso se hable de la práctica del arte. Bueno, de momento esto es todo. Pero espero que también asistas al curso avanzado. En él te aguardan nuevas técnicas y ejercicios de todo tipo. Reflejos y brillos, estudios del gesto, retratos... Pero bueno, mientras tanto no dejes de acceder al modo de pintura libre para disfrutar al máximo pintando y dibujando. Este es nuestro paisaje que ha quedado un poco raro ahí. El color del fondo se me ha ido un poco. Está demasiado iluminado. Pero bueno, no está mal, no está mal. Vamos a guardarlo. Curso básico finalizado. Has completado el curso básico. Enhorabuena. Para seguir desarrollando tu destreza artística, pon en práctica lo que has aprendido en las clases extras y sumérgete de lleno en el curso avanzado. ¡Buena, chicos! Este es el final del Art Academy Atelier. Recordad que lo tenéis para la Wii U. También está... Hay juego también para la Nintendo DS. Que está también para la 2DS y la 3DS. O sea, el Art Academy. Podéis seguir pintando con él. Podéis tener clases libres. En el de Wii U lo podéis hacer que vuestros dibujos aparezcan en YouTube. Y muchas, 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 muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Solo queda decir una cosa. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!